4 hombres armados con mazos entraron al Centro Comercial Parque Delta, ubicado en Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial en la Caldía de Benito Juárez, donde tras amagar a empleados robaron mercancía de una joyería. El atraco ocurrió alrededor de las 2 de la tarde horas cuando los sospechosos ingresaron a la joyería Cristal haciéndose pasar como clientes. Usan mazos para robar joyería en Liverpool de Plaza Perisur. Cometido el atraco dos de los sujetos salieron corriendo hacia la calle, mientras que los otros dos rumbo al estacionamiento, sin que nadie pudiera detenerlos. Al lugar del robo llegaron policías capitalinos y de investigación para entrevistarse. Con las encargadas del lugar, sin embargo, aún no es posible cuantificar el monto de lo sustraído. Policía usan mazos. Para robar joyería en Liverpool de Plaza Perisur policía aseguran fábrica de billetes falsos en Iztapalapa. ¡Suscríbete al canal!